Y empieza este encuentro, viniendo Big Boss de Winners y... Almay y Héctor de Losers. Vamos a ver cómo se desenvuelve este match, aunque yo creo que está a favor de Palutena. Yo también pienso eso, la verdad es que Rob tendrá un muy buen factor de ventaja, pero sigue siendo una piñata. Los combos le entran al por mayor y Big Boss depende mucho de su spacing y de aproximarse correctamente. Esto es lo que mejor le sale, sin embargo, cuando te agarra, ¡Ay! Te va a hacer muchísimo daño. ¿Esas downtime son true? Me parece que sí. Hace poquito, o sea, mostraban muchos combos así del patch, decían que habían infinitos de Rob con eso. No los ha sacado, pero algunos de esos downtime sí son true. Vamos a ver si están a la excepción y ahorita se avienta algún combo. Estaría muy cool. No para Pineda, pero estaría muy cool. Ok, tratando de leerlo, pero no lo conecta. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Big Boss no está empleando tanto el gyro. O sea, Pineda ahí tiene su gyro, pero en cuanto le lees el juego del proyectil a Rob, ya le cuesta muchísimo más conseguir algún buen combo. Los grabs incluso. Mira, Pineda marcheando con toda su alma para poder zafarse de esos grabs. Ve, los downtills, te digo. ¿Sabes lo que buscaba ahí? Buscaba el downtill que le pegara a Pineda el gyro para conectar un up smash. Ya lo he visto varias veces conectarse un poco a Genialo. Sí, ese up smash le sirve muchísimo. Una cosa que Big Boss no hace que Genialo sí, sin embargo, es ir a pescarlos hasta arriba con Swap. Y sin embargo, no lo necesita aquí. Se acaba la primera vida de Pineda, pero estamos parejos en daño realmente. Otro golpe de Pineda y se acaba la de Big Boss. Justo ahí está. Y estamos parejitos. La inercia no se siente de ninguno de los dos realmente. Todo depende de quién agarra o de quién conecta este primer golpe. Yo creo que esta primera stock la utilizaron un poquito más de adaptación. Ya que los dos estuvieron respetando, viendo qué combos entraban. Entonces, en este segundo stock yo creo que ya se van a ver un poquito más agresivos o más defensivos. Al parecer, Big Boss está siendo un poco más ofensivo. Le cuesta el daño. Bueno, el daño que tiene es el costo que recibe. Sin embargo, Pineda tampoco le está jugando muy defensiva cuando Big Boss logra entrar. Bueno, penetra hasta la cocina. Y aquí vienen los Side Beasts. Le está leyendo la aproximación a Pineda por completo. ¿Qué tiene que hacer Pineda para adaptarse aquí? Está lanzando hitboxes. A ver cuál conecta. Creo que ese es el problema. También se está desesperando un poco. Claro, yo creo que Big Boss ahorita ya para matar va a buscar ese típico down throw a Up Air. Pero un típico down throw a Up Air. Si no es que nos sale con algún otro típico, ¿eh? Y ese Up Air de Big Boss que sirve muy bien para cubrir el borde del escenario. Cada que alguien está ahí esperando a ver qué sucede, viene Big Boss por abajo con su Up Air y te manda a volar. Algo así como el Up Air de Toon Link que también funciona similar. Y ahora nuevamente estamos parejos en porcentajes. La inercia no se siente de ninguno de los dos. Yo creo que no solamente es la primera stock de adaptación, es el primer juego. Claro, sí, se está viendo el primer juego aquí. Ya que Big Boss siempre vive la... Que te da la primera vida, perdón. Pero no creo que le coste mucho que te da esta vida para los demás. Ya lo vimos como con ese ID terminado. Muy fácil con ese stock. En efecto, de nuevo, la piñatita que es Rob sufre bastante cuando no puede aterrizar. Y sí, el aterrizaje de Rob está complicado porque el down air tiene mucho lag. Pero mira cuántos down deals, esa herramienta de Rob yo creo que ya se va a volver un nuevo... Algo clásico de este personaje. Pues no he visto genial utilizarlo tanto, pero mira cuánto porcentaje está consiguiendo nada más de ese movimiento. Ya se lo lleva. ¡Wow! Esa stock fue casi perfecta. Claro que sí, vimos cómo fue True ese Up Air. Y todo muy temprano la stock de acá de Pineda. Pero veamos si Pineda tiene más personajes. Tiene un Roy, tiene un John Link. Vamos a ver si lo intenta. Aunque yo creo que con Palutena no fue muy bien y lo va a repetir. En efecto, aquí vamos de nuevo con Palutena. Y me parece que al mismo escenario, ¿no lo vi cambiar? Sí, es igual. Pokémon Stadium. El nuevo Smash. El favorito de todos los niños y de todo el público smashero. Vamos a comenzar este segundo juego. Y Big Boss ya... Creo que ese primer juego sí fue de pura adaptación. Está leyendo mucho mejor el plan de juego de Pineda. Pone el Jairo donde debe de estar y está buscando conseguir ya 2 frames. Quiere acabar con esto rapidísimo. Metiendo demasiada presión ahí Big Boss con un arranque tan agresivo. Aunque vemos que Pineda ahorita está defendiendo con esos nerfs típicos de Palutena. Pero bueno, yo creo que ahorita Big Boss lo que necesita es tranquilizarse un poco. Empezó muy fuerte, pero hay veces que es necesario calmarse un poco. Pero muy buen counter de Pineda justo ahí. Poco a poco está escalando esta montaña tan larga que le dejó Big Boss en términos de porcentaje. Ya lo pone en 100 y buscará los 2 frames. Ya está adaptado más o menos a ese up-air. Pero no, suelta el escudo nuevamente. Pensaba, no, ya no lo va a volver a hacer. Pero Rob nunca se le acaba la gasolina realmente. El mejor Rob nunca va a permitir que le lea su recovery al 100%. Muy buen backer para ponerlo allá afuera. Buscará el escudo y lo consigue. Está viviendo muchísimo Big Boss, pero ya. Sí, estábamos viendo un muy buen día ahí de parte de Big Boss, la verdad. Pero eso no fue suficiente para terminar con el stock. Ahí vemos un nerfs, un 2 nerfs, 3 nerfs. Vamos a ver cuánto porcentaje le hace este stock. Que de nuevo, al inicio Big Boss estaba tratando de ir a matar, ¿no? O sea, sacaba los mejores combos, los más macizos. Pero ahora Pineda ya también empieza a decir, ok, a ver, ¿con qué me puede atacar Rob con su upper? Pues me voy a cubrir con sus smashes. No creo que sean seguros. Aquí le leyó el aterrizaje Big Boss. Y de nuevo, en el centro del escenario. Como que el centro del escenario es la parte más débil del juego de Pineda en cuanto al control del mismo. Pero en las plataformas es donde empieza a brillar. Donde más puede cubrir la altura. Con su flama explosiva lo manda allá afuera. ¿Vendrán los uppers? No. Busca a Let's Guard. No, Let's Trapping, nada más. Sabes, y lo que comentaba también el match pasado, el encuentro pasado contra Krauser. Tampoco tenemos ningún Rob aquí en Querétaro. Y Pineda no se ha enfrentado a ninguno. Entonces también tenemos esa de ventaja. Y pues por parte de Big Boss viene a Chaja ya. Bueno, Master Oscar me sacó Rob en la gran final de Chosa y le gané. Entonces ya. No, no hay Rob aquí en Querétaro. Ok. Pero bueno, de regreso. O sea, mira esto. Los intercambios están increíbles. Pineda utilizando su flama explosiva de una muy buena forma para mantener a Big Boss allá afuera. Y vámonos hacia arriba. Esto se empieza a poner mucho más del lado de Pineda. Sí, claro. Aquí ya con un 36% de ventaja y apenas está en su segundo stock esta palutera. Es verdad. Vamos a ver cómo se desenvuelve este encuentro. Va a estar buscando, yo creo, un poquito más de presión, un poquito ser más defensivo. Lo que noto es que Big Boss trata de emplear mucho más su Jairo cada que lo puede tener. Y tampoco está consiguiendo mucho de ello. Pero Pineda todavía no utiliza su reflector para contrarrestar el Jairo. Prefiere atraparlo en lugar de hacer que Big Boss reciba más daño porque le puede dar una oportunidad para emplearlo nuevamente. Pero mira cómo está manteniéndolo ahí atrapado. Big Boss no puede regresar al centro del escenario. Esto lo hace Leo en Estados Unidos y todos lo llaman el mejor. ¿Cómo le está haciendo Pineda? Apenas Big Boss consigue una conversión y no es suficiente. ¡Pineda vive! Otro control. Un noob controller. Un noob controller. Otro control con batería baja. Otro, pero Pineda todavía tiene muchísimo crédito extra. 131%. Un golpe y se va Big Boss. Claro, pero vemos rápidamente cómo Big Boss, vamos a ver cómo maneja esta gran desventaja de porcentaje. Aunque yo creo que lo va a hacer muy bien jugando un poquito más tranquilo. Metiendo incluso sus down deals. Pero bueno, ese vaquer ya fue suficiente para quitarle el stock a Big Boss. Y esto está uno a uno. Pineda también pescando que Big Boss se aproximara con alguna opción nada segura. Y eso es justo lo que pasó. De nuevo, el rango de las piernas de Palutena es lo que más le ayuda en esta ocasión. No tanto abusar del Jairo. No tanto utilizar la flama explosiva. En el control del escenario lo que más le importa es que Big Boss se convierta en la piñata que es. Y utilizar sus piernas para decirle, no me hagas de pa' allá carnal. Este es mi escenario. Vámonos ahora a Kalos. Sin embargo, más espacio para correr. ¿Cómo lo aprovechará Big Boss? Yo creo que esto lo pone un poquito más neutral. Ya que los dos matan hacia arriba. Y Kalos es un escenario muy amplio. Y sí, la amplitud de este escenario también va a ayudar a que ambos vivan un poco más. Sin embargo, creo que Big Boss tiene los confirms más claros. Y por eso puede aprovechar el techo tan alto de Kalos. Como que sabe cuándo tiene que utilizar qué cosa para matar. Mientras que Pineda tiene que trabajar un poquito más por encontrar alguna conversión que le ayude a asegurar el kill. Wow, ¿qué está pasando? Claro. Y bueno, algo que yo quiero agregar a esto. Es como yo uso Palutena. Aquí vemos cómo esas plataformas le van a estorbar para un down throwbacker. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, shoutouts a la producción del buen Sato que nos pone su casona. Vámonos para arriba. Un up pair para evitar que Big Boss avance abajo de la plataforma. Y esto tiene... Bueno, Pineda ya está consiguiendo muchísimo crédito extra. Mira, nuevamente. Con su rango está haciendo que Big Boss se vaya para atrás. Y ya no tiene forma de entrar, salvo una lectura muy buena. Y me acabo de acordar de un dato curioso. ¡Oh, el Spike! Dime. Me acabo de acordar de un dato curioso. Siempre que tenemos un final de temporada y tenemos algún invitado especial, Pineda siempre llega a la Grand Final, pero nunca la gana. ¡Oh, no! La vez pasada perdió en Chinito Wink, me parece, contra Clay. Ah, bueno. ¿Leaf no ha ganado un final de temporada? Leaf ganó el final de temporada pasado. Ok. No, el antepasado igual en Smash 4. Cierto, porque creo que el pasado no tuvimos tantos invitados. Pero aún así, veamos si Pineda puede romper ese maleficio. Porque LSA necesita que defiendan su nombre. Y hasta ahora todavía tiene algo de crédito extra. Está con una relativa ventaja en porcentaje. Pero Big Boss poco a poco escalando esta montaña. Nuevamente. ¡Oh, no! El Air Dodge. Muy desafortunado de parte de Big Boss. Vamos a ver cómo le cuesta este pequeño error a Big Boss. Si es pequeño o si realmente esto se va a agrandar solamente por ese Air Dodge. Big Boss tratando de leer algún aterrizaje erróneo de Pineda. No funciona, pero ese Up Smash lo pone parejito. Nuevamente Big Boss con un par de combos cambia completamente el panorama. Rob es un personaje más explosivo que Palutena. Palutena tiene que conseguir algunos reeds más. Mientras que el buen MK Big Boss, bueno, ha estudiado su personaje arriba y abajo. Y ahora todo depende de cómo le hace Pineda para mantenerlo ahí arriba. ¿Será la piñata que tiene que ser? No, y vimos cómo con ese backer Big Boss encontró un espacio para caer al suelo. Un grab. Y para allá. El buen Diegón ya adoptando el término de la piñata. Lo manda muy lejos. Ni siquiera se preocupa en ir por el Jairo. Prefiere que se quede ahí. Que Big Boss no pueda sacar otro más. Vaquero después de Ledge Trump. El juego 3 va en favor de Pineda. ¿Tú qué piensas? ¿A qué escenario crees que vayamos ahora? ¿Crees que regresamos a Kalos? ¿O tal vez a Pokémon Stadium 2? ¿O crees que busque algo más amplio Big Boss como Taunton Stadium? Yo creo que Big Boss tiene que aprovechar de alguna forma las plataformas. Porque no ha utilizado nada. Yo sé que Rob puede moverse mucho mejor con sus Nares en Battlefield, por ejemplo. Pero tal vez Pineda los está baneando. Y yo creo que si no es de regreso a Kalos, vamos a ir a Smashville. Ok. Vamos a ver qué decide Big Boss. La verdad no le conozco a otro personaje. Me parece que tal vez es un Grenilla. ¿Y vamos a Smashville, parece? No, pues. Nada más me está dejando con el pendiente. Yo dije que sí va a Smashville y ahí está. Pero no quiere seleccionar. ¡Smashville! ¡Qué bole! Ok. Vamos a esto. Parece que sí va a haber un cambio de personaje. Si habrá... Debería de sacar a Grenilla. Yo sé que ese es su secundario. Vámonos con Rob. Todavía tiene un juego más. Y el Reset para hacer experimentos. Veamos si le funciona este plan de juego. Otra vez un escenario relativamente plano. Pero con esa gran plataforma en medio. Y claro. Y ya vimos cómo Big Boss se sintió un poco presionado por este macho que ya no le está gustando. Ya incluso pensando en si va a cambiar de personaje. O incluso buscando un counterpick de stage. Como tú lo dijiste, sí tiene un Greninja. Así que perdida la situación no está. Si lo que quiere es un poco de combate más cuerpo a cuerpo. Greninja es una muy buena opción. Pero mira esto. Pineda le está leyendo todito. Zero to death. Claro. Y bueno. Vemos cómo Pineda no le importó nada a este escenario. Incluso lo hizo suyo en esta primera estación. Y hablando un poquito de Greninja. Greninja le gana al macho a Papalutena. Ya que es un personaje pequeño. Muy rápido. Y bueno. Es muy difícil de agarrar. Es muy escureza. Y bueno. Sí en efecto. Los personajes grandes en general sufren. Rob. Yo creo que si lo ponen arriba en la steer list. Es justo por sus combos. Y sus conversiones. Y sus true combos. Pero mira esto. O sea. Al final. El control del escenario es lo esencial. Y Pineda no deja que el control se le vaya de las manos. Salvo con este forward smash cargadísimo. Pero ni siquiera puede ser castigado. Pero Big Boss no se aproxima. Big Boss está asustado. Me atrevo a decir. Claro. Yo creo que ahí. Si tanta presión sentía. Pues la mejor opción era lanzar algún proyectil. De todos esos que tiene Rob. Y hacer algo de daño. ¿No? Sí. Tenía su láser. Tenía su gyro. Y no mandó nada. Quedarse paralizado así. No es característico de Big Boss. Algo está pasando por su mente. Que no se siente cómodo con este matchup. Backthrow. No será suficiente. Pero lo pone nuevamente en situación de edgeguard. Pineda se lleva. La segunda stop. No. Muy buen DI. Ay. Adiós. ¿Qué está pasando? La verdad no sé. Vemos a Pineda con un buen momento. Pero ese up matura del scuder. Muy buena opción. Sí, es muy buena opción también. Pero sigo sintiendo la inercia de parte de Pineda. Que está consiguiendo los combos con los Nairs. Lo mando para arriba. Upper. Nair. Otro up air. Otro up air. ¡Cállate! 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 Vendrá el futsal! ¡Poward air. ¡Poward throw! ¿Qué sucede? Pineda termina. No. No lo consigue terminar. Todavía Rob regresa al escenario sano y salvo. Oper de Big Boss Adiós a la segunda stack de Pine Habrá comeback Es muy posible, yo creo en este juego Yo nunca he visto alguna partida Que tú digas, ya la tiene ganada Porque ya incluso vimos en un set Espargo como le quitó todo a Boyd Y bueno, fue algo increíble Y tal vez pueda ocurrir lo mismo Aquí ya tiene 45% de Pineda Y sigue incrementando Shoutouts al buen Espargo Allí en Tijuana La segunda aparición de MKLeo Tal parece Todos en Querétaro apoyando a Pineda Pero Sí, Pineda Consigue el bracket reset Y manda a Big Boss A bracket de perdedores Estamos nuevamente 0 a 0 Yo creo que Lo que pasa aquí con Big Boss No sé, no lo sentí Como que muy cómodo al querer caer No sé si se deba al miedo O tal vez No sé qué le pasó No lo vi a su nivel Dicen aquí que Pineda en efecto está cañón Vamos a comenzar este siguiente set En un escenario que no habíamos visto Vámonos a Final Destination Al parecer Big Boss Otra vez está cuestionando su elección de personaje Ryu No creo que vaya a usar a Bowser Jr. No, vámonos de regreso con el Rob Yo creo que si pierde este juego Ya se va a sentir muy presionado Y probablemente vaya con Greninja Claro que sí Ahorita vamos a Final Yo creo que este escenario Sí le va a beneficiar a Big Boss Ya que Palutena Se beneficia mucho Con esas plataformas Y nerd tras nerd Consiguen muchísimo daño Ya vemos Como Big Boss está ganando todo el neutral aquí En efecto Pero también consideremos esto Pineda en cuanto tiene un opening Ya sabe qué hacer Los Build-A-Bear combos Pero no Big Boss Uy está buscando incluso el Spike Quiere acabar con esto rápido Se va nuevamente Muy a la ofensiva Pero aquí viene el tren de los Nairs De parte de Pineda Down Throw Y lo manda hacia afuera La flama explosiva que no conecta Pero esos two frames con el Down Tilt Pineda está siendo muy efectivo Consiguiendo esos Y ahora Big Boss Sufriendo nuevamente Allí de lado Pero aquí vienen los throws Para arriba Adiós Ha conseguido muchas stocks así Claro que sí Vemos como Pineda No sabe evitarlo Yo creo que debe de timear Un poquito más su machine ahí Tiene que timearlo mejor en efecto Y aparte Pues hacer más el DI en primer lugar Se ve que está macheando Pero tal vez no para el lugar óptimo Mientras tanto Big Boss No se inmuta con nada Lo mantiene ahí arriba Vienen más uppers Y aquí tienen Jairo Pero no conecta Pineda logra interrumpirlo Y atrapa su aterrizaje Con un forward smash De nuevo A Big Boss le cuesta Un tanto el aterrizaje Con Rob A Rob en general Le cuesta aterrizar Uy Pero qué buen rit Saliendo del escenario Para conseguir esa flama explosiva Otra de esas Y Ok no Never mind Al parecer tendremos Otra stock clásica No alcanza a hacer el dodge Claro Ahora sí alcanzó Se me hace muy extraño Tal vez sea algo del porcentaje Y más rápidamente aquí Como toda la gente En el venue Se agarra su silla Y se pone a ver Esta excelente Gran final De muy 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 Buen nivel En efecto Todos al borde De su asiento Big Boss Big Boss se lleva La segunda stock De Pineda Y no deja de hacerle daño Ya sabe cómo cubrir Sus aproximaciones también Pero aquí vienen Los combos de Pineda Y es cuando lo tiene Afuera del escenario Que brilla más Lo mantiene ahí No capta su aterrizaje Porque Big Boss Llega con su near Sin embargo Los openings están ahí Power throw Lo pone ahí afuera Flama explosiva Hacia arriba Up air Y estamos parejos En stocks Claro que sí Le metió demasiada presión Ahí en el edge Pero Big Boss No se va a dejar intimidar Es un jugador De muy buen nivel Yo creo que lo que Quiere hacer Va a ser Espaisarlo un poco más Incluso Bueno ya vemos Cómo le están entrando A los nerds Ya sabes La maldición del casting En efecto La terrible maldición Pero Mira Pineda Ya empareja Los porcentajes Ahora Big Boss Viene para arriba También Habrá air dodge No O se le abrió Rare Call Pero no será suficiente Muy buen día Y de parte De Pineda No está en porcentaje Aún Big Boss Busca el spike No lo conecta Tampoco Y con ese side B Ok Pineda ya Protegiéndose Mucho más Haciendo un mejor Mix of the Stur Recovery Vamos a ver Ya se pone muy interesante Este cierre Vamos a ver Quién consigue ese stock Y quién se lleva Este primer juego De la Reset Grand Final Será Big Boss Después de Atrapar El El get up De Pineda Al parecer No habrá cambio A Greninja Todavía Pero a ver A dónde se lo lleva Pineda Creo que esto Va a ser muy importante Big Boss Tendría que sentirse Muy Como decirlo Muy atacado Para cambiar A Greninja Ahorita Vamos a irnos De regreso Al estadio Pokémon Sí, claro Yo sentí muy incómoda Big Boss En Smash Yo creo que Es lo que va a estar Maneando ahora Ya vimos que no le funcionó Para nada Y pues bueno Vimos como Un poco menos Regresamos De Smash ¿De plano? Bueno Vamos a ver ¿Qué planea Big Boss ¿Qué planea Big Boss? ¿Es un cambio de personaje? ¿No? ¿Qué planea Big Boss? Yo creo que Pues ya vio el plan de juego De Pineda En Smashville El set pasado Ahora Veamos cómo se Bueno Todo es adaptación Al final de cuentas ¿No? En el set pasado No utilizó el Jairo Mucho No utilizó Zunior Para aproximarse Mucho Y eso es justo Lo que está haciendo Ahora Tiene otros planes De juego No puede ser Le borró Su stock Y el 0 to death Que le hizo Pineda También fue en Smashville Claro Las olidades Busca otra vez El 2 frame Consigue un side B Está manteniendo A Pineda Allá afuera Le hace muchísimo daño Cada que lo tiene allá ¿Qué está pasando? Algo completamente opuesto Al set pasado Claro Aquí sí Vemos rápidamente Como Big Boss Está adaptando demasiado No sé ¿Qué está pasando? Yo creo que Utilicé Todo En el primer set De bracket Para adaptarse Y ahorita Vemos Cómo está siendo De dominante Veamos Ya casi Las 3 stocks De ventajas Creo que Esa es la gran diferencia ¿No? Al final También perdió Su primer set Contra Krauser Y en el siguiente Ya le pudo ganar Perdió su primer set Contra Pineda En las Grand Finals Y ahora Estamos viendo algo Completamente distinto La adaptación De Big Boss Es asombrosa Y tiene a Pineda Contra las cuerdas Aunque ahora Está en situación De Edgeguard Pineda puede acabar Con esta primer stock De Big Boss Apenas Ese es el problema Pero no Habrá otra stock ¿Habrá otra stock clásica? Uy Por poquito Por nada Falla el up smash Claro Yo creo que esto De la adaptación Es algo Que ya trae Toda la gente De la ciudad De México Tantos semanales Tantos encuentros Y muy buena opción Una flash fuera del escudo Tristock Tristock Por parte de Big Boss Y vamos a ver Si es el último juego O Pineda puede darle La vuelta a este mercado Es verdad Ahorita estamos En condiciones parejas El que sea Que gane tres juegos Se lleva a este Final de temporada Queretano Pero De nuevo Veamos la adaptación De parte de nuestro jugador Pineda se lo lleva Acá a los Pokémon League Y regresamos Mismos personajes Y todo El posible último juego Las últimas posibles Tres stocks de Pineda Cómo se adaptará Vamos a ver Si esto mentalmente Afecta a Pineda Ya que está dos juegos abajo Y pues bueno Viene de loser Y es muy cansado Ya que todo el top 8 Fue un 3 de 5 Es cierto Todo el top 8 Siendo 3 de 5 Tantos sets El reset De verdad que Resetear una Grand Final Ya es suficientemente complicado Ahora tener que jugar Otro set Está cañón Porque estás enfrentándote Al otro mejor jugador De este torneo Y aquí viene Big Boss Con muchas conversiones también En esta Ya ambos se sienten Un poco más parejos No hay Zero to Death No hay Three Stucks Creo que todo depende De cómo responde Cada uno Al movimiento del otro Si vamos a buscar Bueno vamos viendo Cómo busca alguien Primero el Nerd Y es la forma En la que ganan El neutral En este escenario Es verdad El Nerd les ayuda A cubrir mucho espacio Y el de Palotena Es un poco más rápido El de Rob Es un poco más grande Creo que esa es la La diferencia clave Entre ambos Big Boss sigue buscando Esos Two Frames Quiere conseguir Esos Spikes Pero no Pineda antes Lo manda afuera Del Stage Y busca el Two Frame Nuevamente Pero no conecta Nadita Uh para arriba Leyendole muy bien Tiene el Spotlight Ahí Big Boss Yo creo que eso Ya viene de jugos pasados Cada Down Team Pineda está Spampeando el Spotlight Para salirse de esto Y spamear tal vez Esa la palabra correcta Porque no quiere Que Big Boss Se le acerque Y lo que sea Que eso cueste Le manda Todos los proyectiles Que tiene Y un Vaquero Nuevamente Por primera vez En este Reset Pineda está en ventaja No le duró nada Le gustó aquí a Pineda Tienes una malicia Muy grande Lo lamento Pero tenía que decirlo Buen uso Un fair Y otro fair Pero creo que después de ahí Buscamos un Un rita de Spikes Ahí está el Spike Justo y nuevamente Los Down Tears De parte de Big Boss Son devastadores Le están dando Cualquier opening Que quiera Y aquí vamos Con otros combos Ya está utilizando Más las plataformas También Esos uptrows De parte de Rob Siempre han sido fuertes Y con la plataforma Le benefician Aún más Pero otro Spike Pineda Le responde Y estamos En un match Muy even Claro Yo creo que Big Boss Se sintió demasiado Confiado con esa ventaja Todo Querétaro Apoyando a Pineda Claro que sí Ya ni nos dejan Escuchar No se escucha Mucho el juego Pero sigamos Casteando Pineda Tiene a Big Boss Allá afuera Pero ya responde Con un parry El buen Big Boss Flama explosiva Allá afuera Todos celebrando Cualquier conversión Que conecte El buen Pineda Y aquí llegó Lo tenemos Muy emocionado Aunque yo creo Que este stock Se va a definir Por No sé La opción Más inteligente Si consiguiera El sweet spot De ese movimiento Se acaba esto Pineda mantiene A Big Boss En el aire Apenas se alcanza A regresar La flama explosiva Allá al lado Los parrys De Big Boss Tendremos otro stock Así Lo busca ahí arriba Se acaba Big Boss Se lleva El fin de temporada Querétaro Después de que Pineda Le reseteara El bracket Con un 3 a 0 Claro que sí Y bueno Big Boss Dominante Ya vimos Es un jugador De nivel No se dejó Intimidar Después de ese Bracket reset Al contrario Se sintió Un poco más cómodo Un poco Más inteligente Sus decisiones Para ganar El neutral Y pues bueno Se llevó esto Y felicidades A ambos Si en efecto Felicidades Este fue un gran set Mane fue un placer Castear contigo Lo que alcancé A castear Espero que lo hayan Disfrutado Todos ahí en el chat Ahora Siguen Las Crew Battles Claro que sí Bueno yo me despido También de todos ustedes Un placer a Titum Por estar contigo La verdad Nunca había estado Casteando Y me parece algo Muy interesante Y espero poder Seguirlo haciendo Y que tú también Me des la oportunidad Claro No hay problema Mientras tanto Vamos a despedirnos Un ratito Pero de nuevo Vienen las Crew Battles No se despeguen Del Steam de LCA